¡Gracias! 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 ¡Granador, ganador! ¡Activos! ¡Activos! Javi ¡桑,桑,桑! ¡Adentro, adentro! ¡Activo! ¡Bueno, balón, hostia! Si veo, hay un balón detrás de la portería. Ah, bueno, que se que están poniendo. ¡Que sale! ¡Un fuerte rojo! ¡Una! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda! ¡Ey! ¡Anda! ¡Ey! ¡Un cortazo! ¡Ey! ¡Abiertos! ¡Ciego! ¡Galón! ¡Hemos hablado! ¡La salida! ¡Ya, Pau! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡La estanilla de balón! ¡Estanilla de balón! ¡Marcas! ¡Fuah! ¡Vale! 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 ¡ Julio, está abierto, está en salida. Fuera. Pau, cógelo. Pau, mira a tu derecha. Va a ganar, Rami. ¡Va a ganar! ¡Va a la segunda, va! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Era buen, era buen, era buen. Julio, Sergio, en salida de balón, abriros más, abriros más. Que estiren laterales. A ganar. ¡Fuelta ahí, Rino! ¡Gánala! ¡Bueno ahí! ¡Aquí, a la línea! ¡Dale, a la línea! ¡Dale! ¡Va! Luis, con ataque y te descuelgas. ¿Entiendes? ¡Aquí, a la línea! ¡Aquí, dale, te puedes escalar! ¡Aquí, dale! Pares, pares, pares. Uno marca uno libra, Julio. Se va, se va Se estima, se estima a todos Contras Muñoz Contras Sergio Se va, se va, se va Segunda jugada Llegó, llegó Los dos jugaban uno y medio Uno Llegó ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Activo! 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 ¡Gánalo! ¡Alentro, Abilio! ¡Activo! 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 ¡Ey! 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 ¡Sigue! 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 El ministro de la tarjeta ha sido Anocha Azul. ¡Cállate! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Pau! ¡Pau! ¡La salida! ¡La salida! ¡Vale! 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 Corre, corre, corre. 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 Corre, corre.